... Bueno, Mosca, Presidente de la Cámara de Diputados, ¿cuál es el balance del encuentro de hoy? La verdad que de acá me voy con la ratificación del optimismo que tenemos y que nos transmite la gente de cara a la próxima elección, y mucho más cuando veo el compromiso enorme que tienen con el Frente Cambiemos, actores como el Momo, que representa al FE, o como la principal cúpula de conducción del radicalismo provincial, encabezada por el vicegobernador, por Carlos Fernández, por Maxi Abad, por la coalición cívica, los intendentes, los legisladores, toda la dirigencia. Veo un compromiso muy fuerte con Cambiemos, con la gobernadora, con el presidente, pero fundamentalmente con la gente. Venegas, ¿cómo ve las próximas elecciones? No, creo, como lo dije ahí, no lo dije por el discurso solamente, creo que va a arrasar el Frente Cambiemos, y va a arrasar porque realmente va a tener una dinámica en estos últimos meses de obra pública, de gestión, generando fuentes de trabajo, generando y saneando la economía del país, porque creo que estos últimos meses, no porque los quiéramos aprovechar, se va a ver lo que se ha venido haciendo todo este año anterior. O sea, que creo que va a ser un triunfo contundente, además, cambiemos un proyecto nacional y federal, que tenemos todos, y esto va más allá de las ideologías, como lo dije recién, estamos todos unidos y vamos a trabajar más comunadamente para el triunfo. Gracias. Gracias. Gracias.